¿Qué es la VEDET? La VEDET va a ser el producto que están viendo en el panel de atrás, que es el GrainQ. En realidad, somos la única compañía en Latinoamérica desarrollando tecnología de este estilo. Somos únicos y pioneros en el desarrollo local de estas tecnologías, que se pueden aplicar en muchos mercados. Pero este producto que está atrás es el que más se acopla a lo que es el sentido del Congreso, a lo que es la parte de mejora de producción y lo que es la parte de monitoreo de calidad, que va más allá del monitoreo de rendimiento. Bueno, este producto en particular lo que busca es sumar una capa más de conocimiento y de información sobre lo que son nuestras producciones. En primer lugar, porque el mundo cambió en los últimos 20 años. Antes se buscaba comprar grasa, se comía grasa hace 25 años, hoy se come proteína. Entonces, tratar de ver desde el origen la calidad de los productos del grano que se está cosechando en el mismo momento que lo estás cosechando, es un valor agregado enorme. Hasta hoy siempre se ha mirado el rendimiento, qué cantidad produzco. Aquí lo que podemos hacer es un beneficio enorme para la producción, porque el propio productor, desde el mismo momento que está cosechando, tiene un sistema que le va diciendo cada 15 segundos lo que está metiendo en su tolva, en humedad, en proteína, por ejemplo, para la parte de trigo y cebada, pero puede medir humedad, proteína y grasa en soja, o humedad, proteína, grasa y almidón en maíz. La inteligencia la desarrollamos nosotros. Todo el sistema, esto no es solamente hardware. Acá tenés electrónica, tenés software, automatización y tenés el algoritmo, o sea, todo lo que son los modelos de calibración. Ese es mi expertise. Y desarrollamos el modelo que hace que este equipo pueda traducir señales, que para otros no son nada, en mediciones reales, de altísima certidumbre, de altísima precisión y con una representatividad única. Ha costado que entre comercialmente en la idea del productor en general. De a poco está cambiando y el tema de la sustentabilidad que se viene muy fuerte está impulsando que cada vez más pensemos en que estas tecnologías tienen que venir directamente de fábrica, directamente en las máquinas cosechadoras. Lo que hay que buscar es el modelo para que la tecnología, el modelo económico y de negocio para que la tecnología llegue a todos los productores y que llegue al máximo de productores posibles. Hay millones de caminos, no es solamente ir, poner y comprar. Se pueden armar cooperativas, se pueden armar problemas de financiación, de comodato. Hay muchas formas. Lleva su tiempo. El monitor de rendimiento tardó 10 años en ser asumido como una herramienta básica de una cosechadora. Yo creo que estamos en un momento maduro para que esto se sume a algo que es fundamental. ¿Queremos producir alimentos de calidad? Si no ponemos calidad en la materia prima, nunca va a llegar al producto final. Entonces tenemos que empezar del origen, siempre. Es ahí donde tenemos que poner el foco. ¡Gracias! ¡Gracias!